Yo tengo un pana, Monchi, que no voy a decir su nombre, coño que vaya, lo que le pasó, me dijo coño, habla con los muchachos, a ver, si fue que yo pasé por Palomo o por Tigre, a ver, Palomo o por Tigre, tenía dos meses atrás de una tipa, pero un Coromo, un Coromo, así como Somaili, pero no acusa. Somaili Coromo, sigue, sigue, sigue. Somaili es Adamatium, ella es la que parda de este programa. Somaili. Ella tiene con que crecerse. Lo siento por ti. No han visto mujeres. Y tú has visto muchos hombres. Toma. Sigue, sigue, sigue. El pana, dos meses atrás de la tipa, la tipa nada de nada. Es una, le invita a salir. La tipa dice, ven ya, pa, pa, pa salir de ti. Y se van a bailar, pa, uno rompe una vaina, pam, pam, pam. Las vainas se ha dado más en cuanto a que la tipa se ha dado su humo. Ay. Y la tipa dijo, tató, voy a entregar. El tipo dice, bueno, por aquí hay la vaina, y cogen pa'l baño. Ajá. ¿Pa'l baño? Sí, pa'l baño. Pa'l baño donde estaban. Hacen sus truquitos en su baño y cogen pa'l baño. Cuando están ahí, la tipa le dice, vamos al mambo, él está buscando y no tiene preservativos. Ay. La tipa le dice, no importa, dale al pelo. ¿Qué? No. Y él le dice, espérate. Y él le dice, bueno, mi amor, no te puedo dar pelo. El caballero, ¿verdad? Sí, él dice, espérate, él dice, mi amor, no te puedo dar pelo. Ajá. La tipa dice, coño, tú eres palomo, tres meses de mi, no, no. Vétele a ti. Lo suelta en banda, la tipa no quiere saber de él. Es que bueno. Él me cuenta la vaina y le digo, coño, con lío, loco, porque tú tienes dos meses atrás la tipa, se te da la movie, y tú le dices que no porque no tiene gorrito. Pero también está el caso de que. Porque no analiza. Y si la tipa no está limpia, te jodiste. Entonces, él me dice, loco, yo pasé por palomo o por tigre. ¿Qué creen ustedes? 531-9650. Te voy a decir, él pasó por inteligente. O sea, por tigre. Ninguna mujer en su sano juicio le va a decir un tigre. En la primera, en un baño, no importa que te tragué. Y está en una loca. Decida se contagia igualito, con romo y todo en la cabeza, eso se contagia igualito. Entonces, un embarazo no deseado. Él pasó por tigre. Un embarazo no de menos, mi hijo. Un hombre tigre es aquel que sabe tomar decisiones ejecutivas en momentos así de tensión. Un tigre que está guayando la yuca dos meses, la tigre a bebida, le dice, vámonos para el baño. Tú calientas. Y dice, coño, qué sexy, qué vaina. Y cuando viene la vuelta, tú no estás preparado porque, obvio, como caballero que es, no fuiste con esa mentalidad de tener sexo porque somos caballeros. Y ella te pide a ti que tú dices que U, que A. Entonces, ese caballero pasó por tigre. Yo digo que él es muy inteligente porque si lo hace contigo, entonces eso quiere decir que cuando se pasa detrás en otro lugar, también lo hace con otro. Mira. Él es muy inteligente. Perdió la oportunidad de mangar a la jeva. No, 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 no. ¿En qué baño fue? En la locanda de un baño. No, no, tú vas a decir esto. Perdió la oportunidad de mangar a la jeva y la jeva lo bloqueó y detectó. No. Ahora está él con la mano en la cabeza. Coño, qué sexy. O te salvaste una enfermedad venera. Y si no, pero perdón, y si la etapa estaba clean y no tenía nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo tú lo sabes? Tiene calfá. ¿Y cómo tú sabes que estaba cortada? Buenas noches. Buenas noches, mi gente de cultura. Mira, primero, quiero decir que es un loco. ¿Por qué es un loco? ¿Por qué? Porque si tú tienes dos meses atrás de esa chica, anda preparado. El hombre debe de andar preparado, hermano. Es verdad. Ande atrás o no. Yo no, yo no. No, 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 no. No, 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 porque ya tú tienes tu pareja. No, 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 no. Cuando yo estaba soltero, cuando yo estaba soltero, yo no andaba con preservativo porque yo no salía a tener sexo. Ahora, si se presentó una vuelta, no tengo sexo porque yo no salía a eso. Yo vine a compartir contigo, mi amor. Usted debe de estar preparado a andar en su vehículo con protección. No, 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 no. Si se da la vuelta, ¿qué hago, Somalia? No hago nada. No hago nada. Ajá, pero ¿qué fue? Ya le estaba avisado prácticamente. Ok, vamos a salir. Tú no sabes lo que va a pasar. Tú tienes que ir preparado para que pase o para que no pase. Y en este caso, perdió la oportunidad de que pasó y no estaba preparado. A lo bueno. 5, 3, 1, 96, 50. Pasó por Palomo, pasó por Tiger al rebotar a la tipa simplemente porque no tenía preservativo. Buenas noches. Oye, el tipo hizo bien, pero yo lo hubiese dado. Por eso dicen que los hombres son animales. Tú hubieras deseado que un hombre tuviese sexo contigo sin preservativo. No, pero oye lo que dice, que él le da. Y una pregunta, ¿por qué las mujeres nunca andan con preservativo? También, eso es otra cosa. También, ella también. Ella no pensó en un momento que le iba a dar. Atención pro familia, la campaña es para las mujeres, no para los hombres. Buenas. Eh, ¿qué es lo que? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opinas tú? El psicólogo hermano de la Mella, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? El psicólogo hermano de... Ah, Paula. Sí, ¿qué es lo que? Oye, yo me presigno y le doy. Oye, pero ven acá. Oye, estoy hablando que estoy tipo preparado y todo, pero hermano mío, después de dos meses de cocota... Oh, y un cromo era, un cromo. Estoy contando, llevo dos. ¿Dos qué? Se preguntan. Dos y dosos. Oye, bueno. Ustedes no pueden estar teniendo sexo sin protección. Ey, el SIDA con antirretrovirales se mantiene. Gracias, gracias. A lo bueno. A lo, a lo, a lo muchacho. Dígame la luz. En verdad, él lo hizo bien en no darle. Él lo que lo hizo mal fue no llevar protección. Exacto. Exactamente. Lo que yo dije, lo que yo dije. Ahora, sí. Claro, él es un loco por no ir preparado. De verdad. Ahora, aquí, en los baños de la discoteca y de los drin, tienen que vender preservativos, porque tú no sabes. De verdad, que fucking buca. Oh, oh. Déjame responder. Somayla está puesta para el hombre que es Ande preparado 24-7. ¿Ella lo dijo? Tiene cara de que está acá. Ahora, yo, en verdad, yo no la dejo y limpia. Aunque es un deito. Porque acá yo no, yo no puedo. No, yo no la dejo y limpia. Yo no la dejo y limpia. Yo la fumé. Aunque sea algo. Yo le digo que me practique sexo oral, porque la mujer siempre está dispuesta. Es lo mismo, loco. No, porque a diferencia de... Se me va a pagar una vaina igual. Ah, pero si tu problema no es el mismo. Oye, oye. Tu problema no es el mismo, pero bueno. No, me diga. No, hay que tener sexo responsable, señora. Él lo hizo muy bien. Ojalá muchos hombres que ahora están comprando leche hubiesen llevado ese consejo de ese tigre. Claro. Pull out. Dele pa' allá, maní. Buena. Dímelo. Bueno, buena. ¿Qué es lo que? Cuéntame. El pana lo hizo bien, pero, coño, el tipo tiene que andar como yo. Yo siempre ando con mi botiquete, mi piedra llena, mi cojones, mi vagina. Muchas gracias. Lubricante. Gracias. En verdad, en verdad. Él estaba montándole la vivienda con preservativo por si acaso en cualquier momento. Yo te voy a decir una cosa porque no me dejaron terminar. Somaili está puesta para que el hombre esté... Somaili está puesta para que el hombre esté preparado 24-7 para el chiquibombón. Y después dice que uno es mujeriego y perro. No, mi amor, cuando yo veo a una persona que está soltero, soltero, cuidado con todas sus vainas, yo dije, ese no es un loco, porque ese anda preparado. Si va a hacer cualquier cosa, no se le va a pegar nada. Sí, porque hay hombres que son mujeriego. O sea, mujeriego no, sino como que están solteros. Que tengan un chiquibombo. Si están solteros y están por la vida, hay hombres que no se apagan su preservativo. Bueno, pero como quiera, ese no es un loco porque él se cuidó. Exactamente. Bien. O quizá no le dio confianza a esa, porque al final el hombre es loco. Al final encuentra la otra y también le da más igual. También le dio confianza. Yo entiendo, yo entiendo que si él le estaba montando y la tipa le acepta una salida, tiene que haber por lo menos un 10% de posibilidades de que usted sepa que usted va a bajar. ¿Por qué? Por eso me sorprendió. Ahí, ahí, en verdad, ahí no se la doy. Así que él fue palomo. Él no pasó por palomo, porque él no le dio, pero él fue palomo por no llevar su protección. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Que lleve su protección para igual. Ande preparado. Tiene que calgar su protección. No, no, no siempre, pero si usted va a salir con una tipa que usted le estaba montando y la tipa le aceptó la salida, hermano, lléme. Marín, si la tipa está buena. Lléme a tu rofeitadora. La tipa un cromo. Si usted lo hubiese preñado, usted hubiese coronado. Usted falló ahí. ¿Cómo que coroné? Porque está como, o sea, si tú, Dios no lo quiere, preñe a Somalia y tú coronate. Es un lío de problema. Claro, claro. ¿Quieren que le diga algo? ¿Quieren que le diga algo? ¿Coron o no? ¿Usted es culpable? ¿Usted sabe de eso? ¿Usted sabe de eso? Hay mujeres que tú la ves y es una complicación que hemos tenido entre hombres. Tú la ves y tú dices, yo la preño. Sí. ¿O no? Sí. A esa no la quiere preñar, no la quiere preñar. Somalia, a ti un hombre te ve y te dice, esa la quiero preñar. Es verdad. Me quiero prestar un daño. Yo creo que para mí ese es el complement más grande que tú le puedes dar a una mujer hablando entre hombres. Yo la preño. ¿En serio? Esa es como, te amo mami, te preño. Perdón, la mujer dice, yo con ese me caso. Y el hombre dice, a esa yo la preño. Para que vayan sabiendo. Para más raro. Sí, pero por más buena que esté, a veces está muy buena. Mira, yo no empiezo. Tú no eres parámetro, Joan. No empiezo. Tú no eres parámetro. No empiezo, pequeño. No te quiero calentar con tu nombre. No, piensen, piensen en lo siguiente. Piense en lo siguiente, que así como yo lo veo. Está buena, ¿verdad? Yo la preño. Pero tú vas a tener una vida entera con una loca. Estaba buena, la preñaste. No, no. ¿Cómo sabes si es loca? Exacto. La vida es 50-50. No. No. Puede ser lo menos ahí, miti-miti. Está bien, pero vamos a quedarnos con la parte de que es buena. ¿Por qué tienen que ser locas? Ah, son muy positivos ustedes. Pero es que tú no vas a coger en serio una mujer que tú, ¿verdad? Sali de una discoteca, se emborracha y te lo quieras dar en una noche. Pero yo quedé preñada de mí mismo. No, no la vas a coger en serio. Yo he tenido relaciones heavy con gente que yo he tenido sexo de una vez. De 10 a una. Sin problema. ¿A quién? A referencia. Al laboratorio. Yo estoy clean por todos los lados. Clean Carfá, tú estás. Al laboratorio. Yo estoy clean. Yo no soy River, no. Yo soy clean Carfá. Este lo deportaron de Corea. Mira, mira. De allá. Valo. Alo, buenas. Dímelo. Alo. Última llamada. 531-9650. Cultura Radio. Aquí estamos hablando de una situación donde Manahori nos cuenta que un amigo, después de dos meses, preguntarle a una chica, por la chica, en un momento alcoholizado en una discoteca, le dijo, vamos para el baño y mamá, dale. Pues el caballero no tenía preservativo, se echó para atrás y la típora le dijo Palomo. ¿El tíger es realmente Palomo o fue inteligente? Buenas. ¿Timo le dijo Palomo? Oh, dímelo. Esta con cultura. Dímelo. ¿Alguno de ustedes ha leído el libro del hombre más rico de Babilonia? Claro, yo lo leí. ¿Recuerdan el verso donde dice, la diosa de la buena fortuna le sonríe a los hombres de acción? Sí, claro. Exacto. De eso se trata. La oportunidad viene, pero tú le ves, estás preparado para la oportunidad. Claro, claro. Él no estaba preparado, lamentablemente. Lamentablemente en el barrio ha habido luto por eso, porque en el coro, todo el que está ahí le hubiese roto la madre. Pero él intentó hablar con ella después. Ella lo bloqueó, ella es un palomo. Eso puede ser porque ella habló por el alcohol. Pero una pregunta, ella no pudo esperar el otro día, porque cuál desespera. Mi hermano. Estaba caliente. Mi hermano. Estaba bebida. No, güey, usted tiene dos meses atrás de mí. Cuando le doy el hebreo y usted no está, quítese. No, no, no. Es drástica. Yo voy a encontrar a la próxima que va a ser mi esposa. A que no le pasa, a que no le pasa, ahora sale con super... Con 70%. Ahora sale con condón, pero nadie le hace el coro, porque la equipa regó la bota con palomo. Cuídese. Son ovitos de la vida. Vamos, una pausa, no te quites, que esto es Cultura Radio por Ritmo 96.5. Venimos con más, con Paola, y luego la hora de Somaili. No te muevas. 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 ¡Suscríbete!